Hoy vamos a ver las relaciones nutricionales en el ecosistema. Estoy confiada que pudieron ver el video y la imagen porque me participaron en la clase todos y los que no me pudieron presentar la tarea se comunicaron conmigo de forma privada diciendo que, bueno, estaban un poco ocupados y que para la próxima clase sí o sí cumplían. Así que los felicito a todos, muy buenos trabajos, muy bien logrados. Bien, ahora vamos a empezar a desarrollar el eje temático número 2. Y vamos a empezar con las relaciones alimentarias en el ecosistema y vamos a desarrollar también las cadenas alimentarias, las redes tróficas y los niveles tróficos. Bueno, los seres vivos que habitan en un lugar no solo viven juntos, sino que se encuentran relacionados, muy relacionados entre sí. Es decir, se necesitan unos de otros para alimentarse, reproducirse y protegerse. Pero también influyen otros componentes, que pueden ser físicos o pueden ser químicos, como por ejemplo la temperatura, la humedad del ambiente, la composición del agua, la composición del suelo, entre otras cosas. Es decir, que podemos definir al ecosistema como un conjunto de individuos que habitan en un lugar determinado y las relaciones que se establecen entre ellos y con el ambiente. En el ecosistema es un sistema muy amplio y vamos a definir los componentes para un mejor entendimiento. Los componentes se clasifican en componentes bióticos y componentes abióticos. Los componentes bióticos son aquellos que poseen vida. Permítame un segundo que les comparto una foto. Gracias. 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 ¿Se puede observar? Sí, perfecto. Buenísimo. Acá tenemos los seres bióticos o los componentes bióticos son aquellos que poseen vida. Y los seres abióticos o los componentes abióticos son aquellos que no poseen vida. Ejemplos de seres bióticos, por ejemplo, son las plantas, los hongos, los animales, las bacterias. Y los seres abióticos o componentes abióticos son aquellos que no tienen vida. Y podemos encontrar componentes físicos, como por ejemplo la energía solar, la humedad del ambiente, o los componentes químicos, por ejemplo, la composición del suelo, la composición del agua, la composición del aire. Una vez establecidos los componentes, vamos a ver que la ciencia que se dedica al estudio del ecosistema es la ecología. La ecología no estudia al individuo como un ser aislado, sino que lo estudia como parte de una comunidad. Es decir, que la ecología establece niveles de organización ecológicos, el primer nivel de organización ecológico va a ser el individuo. El individuo va a presentar características que nos va a servir de base para los siguientes niveles, características como por ejemplo la reproducción, dónde viven, si viven en el agua o si viven en la tierra, su alimentación, si son heterótrofos o son autótrofos. Acá les comparto otra imagen. Acá se puede observar el individuo. El siguiente nivel de organización ecológica es la población. La población se define como el conjunto de individuos de la misma especie que habitan en un lugar y espacio determinado. El siguiente nivel ecológico es el de comunidad. Son las diferentes poblaciones que habitan en un lugar y espacio determinado. Y el ecosistema, como lo definimos anteriormente, es un conjunto de individuos que viven en un espacio determinado y las relaciones que se establecen entre ellos y con el ambiente. Por ejemplo, de individuo vamos a tener un pajarito o un pez. Ya en la población vamos a tener muchas golondrinas, por ejemplo, o un cardumen de peces. En la comunidad ya vamos a tener, por ejemplo, la sabana africana, es un claro ejemplo. Allí interactúan animales de diferentes especies, como la jirafa, la cebra, el elefante, entre otros animales. Y el ecosistema, que puede ser la sabana africana, y cómo interactúan con el ambiente, con el agua. El ecosistema posee una determinada combinación de variables ambientales que van a determinar No se sale la pantalla. ¿Me escuchan? ¿Hola? Vamos a estudiar las relaciones nutricionales o relaciones tróficas. ¿Por qué es importante esto? Porque nos enseña de qué forma los organismos transfieren la materia y la energía. Es decir, que vamos a tratar de establecer cómo está organizado el ecosistema en relación a la alimentación que estos poseen. ¿Se acuerdan de la imagen que les compartí hoy a la mañana? De los organismos autótrofos y heterótrofos. Sí. Sí, está acá. Más precisamente esta. ¿Me pueden decir la principal característica de los organismos autótrofos? Producen su propio alimento. Exacto. La principal característica de los elementos heterótrofos. Se alimentan de otros seres vivos. Perfecto. Como ven, no todos los organismos se alimentan de lo mismo. Esto nos permite establecer niveles o categorías de seres vivos en el ecosistema. De acuerdo al modo en que obtienen la materia y la energía. Estos niveles o categorías se denominan niveles tróficos. Nosotros vamos a tener tres niveles tróficos. El primer nivel trófico es el productor. Se encuentran los organismos autótrofos, es decir, que generan su propio alimento. Es decir, que generan sus propios alimentos. Como las plantas y algunas bacterias que realizan fotosíntesis. Ahí estoy compartiendo una imagen. De los niveles tróficos. Acá están los productores, que se encuentran las plantas. Que realizan su propia fotosíntesis. Y ellos siempre van a encabezar las cadenas alimentarias. El segundo nivel trófico son los consumidores. Son organismos heterótrofos que se van a estar alimentando de los productores. Los consumidores van a presentar diferentes clasificaciones. Es decir, se van a clasificar en órdenes. Tenemos los consumidores de primer orden. Que van a ser herbívoros. Es decir, que su alimentación se va a basar en vegetales. Consumidores de segundo orden. Que van a ser carnívoros. Y se van a alimentar de los consumidores de primer orden. Consumidores de tercer orden. Que también van a ser carnívoros. Y se van a estar alimentando. De los consumidores de segundo orden. Y así sucesivamente. El último nivel trófico lo van a estar ocupando los descomponedores. En ellos se encuentran los hongos y las bacterias. La función de ellos es reutilizar los restos de organismos vivos. y aprovechar estos nutrientes y devolverlos o dejarlos disponibles en el suelo para que sean utilizados por los productores. Es decir, los animales que se mueren van a ser degradados por hongos y bacterias. Y las sustancias que sirvan todavía van a ser reutilizadas, devueltas al suelo para que se nutran los productores. Es muy importante determinar los niveles tróficos ya que a partir de esto nos va a dar una idea de cómo los seres vivos obtienen la materia y la energía. Obtienen la materia y la energía. Esto va a generar lo que nosotros conocemos como cadenas tróficas. Las cadenas tróficas son lo mismo que una cadena normal. está compuesta por eslabones y la vamos a definir como la representación de las relaciones nutricionales tróficas entre los organismos de un ecosistema. El primer lugar en la cadena alimentaria la van a estar usando los productores que van a ser heterótrofos y van a producir los propios alimentos como dijimos anteriormente. Bueno chicos acá tienen una cadena alimenticia o cadena trófica que en primer lugar vamos a tener a los productores. bueno se dibuja lo que quieren son los productores ya dijimos que son seres autótrofos que van a estar generando su propio alimento. En el segundo eslabón vamos a tener los consumidores de primer orden en este caso es una mariposa. Después vamos a tener un sapito que sería el consumidor de tercer orden que se va a alimentar de la mariposa después vamos a tener una serpiente que va a ser el consumidor de tercer orden el cual se va a alimentar del sapo que era un consumidor de segundo orden después vamos a tener al águila que va a ser un consumidor de cuarto orden que se va a alimentar de la serpiente que era un consumidor de tercer orden por último cuando este ave muera va a ser degradado por los hongos y las bacterias para que los nutrientes se puedan reutilizar y se vuelva a reiniciar el ciclo entonces recuerden las cadenas alimentarias o cadenas tróficas son representaciones de las relaciones tróficas o nutricionales entre los organismos de un ecosistema existen numerosos ejemplos de cadenas tróficas podemos tener una planta que sea comida por un un conejo el conejo que sea comido por un águila y van a ser cadenas cortas o pueden tener cadenas largas como la que acabamos de ver recién vamos a ver otro ejemplo de cadenas tróficas acá lo que nos indica es que cada uno de estos elementos ya sea el productor alguno de los consumidores puede morir y ser degradado por los descomponedores y así volver a iniciar el ciclo acá tenemos en este caso vamos a tener un ratoncito que va a comer las plantas este ratón va a ser comido por mapache será no sé qué he dicho una comadreja una comadreja esta comadreja va a ser comido por un zorro y el zorro cuando muera va a ser degradado por los hongos y bacterias y volver el ciclo después tenemos las cadenas las redes tróficas que son un conjunto de cadenas que se van a encontrar relacionadas entre sí es decir no va a ser lineal sino que vamos a tener varios elementos ya sea varios productores o varios consumidores acá tenemos la diferencia entre una y otra la que se encuentra a mano izquierda es una cadena alimentaria y la que está a la derecha o sea la que está a la izquierda es la cadena alimentaria y la que está a la derecha es una red trófica si ustedes observan tenemos productores consumidores y descomponedores bueno en este caso no tenemos descomponedores pero si van de forma lineal pero las redes tróficas ya tenemos varios productores varios consumidores de primer orden y todos se encuentran relacionados por ejemplo una misma planta puede ser consumida por tres o cuatro consumidores de primer orden ese consumidor de primer orden puede ser consumido por dos o tres consumidores de segundo orden y así sucesivamente se va armando la red trófica o la red alimentaria bueno chicos a pesar de los inconvenientes espero que les haya quedado algo claro todo esto bueno no no no